Terminen, cuando lo terminen me lo pueden bajar Carmen, el café que hay ahí en la mesa es tuya No lo dejes ahí, mami ¿Por qué? Porque está siempre ordenadito y me gusta mucho el orden Está la silla ahí, yo te puse una silla ahí ¿Eso no es tuyo? Si agarré, creo yo No, 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 yo lo dije por el reguero, no porque fuera mío, mami Pero eso no pasa nada, no, no, usted va a quitar el tirichero que me puedes poner un café Bueno, yo lo voy a botar, ¿oíste, Carmen? Bótalo, si quieres No, no, no No, no, Carmen, el problema es que siempre está ordenada Mi cama siempre está súper quesita, súper quesita Escucha un momento, mi amor, porque no me entendiste Sí, te entendí, Carmen, el café es tuyo y me dijiste sí No me gusta que el reguero ahí, desde hace rato lo estoy diciendo Yo no estoy brava Pero para lo que me entiendas que eso no es de nosotros, ni tuyo, ni mío O sea, y no estoy dejando reguero Bueno, gracias Yo lo voy a botar Bótalo Entonces, no tiene nada, está vacío Ya sirve Ah, pues calientamelo conmigo ¿Cuánto le pongo? ¿Dos minutos? Primero Primero caliente lo tuyo Ya se está calentando lo mío Más que es que viese ahí adentro Y eso que se lo encargué, comadre Ay Verón ahí Gracias, mi amor Buen provecho Buen provecho Buen provecho Tenemos una comidita Buena vibra Con toda la gente que nos está viendo Y ay, que loco, ni morraza Qué rico está eso Buena vibra Oye, no quiere el niño, ¿quién lo quiere? Yo Hasta la pregunta es estúpida Por el uso ¿Me pasan? Una, una ¿Qué? Te regalo mi plata, mano Sí Esperen que no ¿Qué? Me pasan una Servieta Pero yo no entiendo ¿Por qué no nos dan así como parado? De a dos Este pompe parece cubano Parece torta cubana esto Oye, ¿la torta cubana lleva piña y qué más? No, lleva puerco Rico, está muy rica la torta cubana ¿Cómo son? Pero esto es carne de puerco No, no es carne de puerco No, pues sabe igual O sea, ¿es algo que estamos a ver a comerme un bicho? Sí, es el puerco desmenuzado Salchiche Verdura y todo Sí, mayonesa, todo rico Pero es que el pan está bastante igual Y mariscos todo el tiempo A mí una torta de melanesa A mí no, 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 no A mí me tomo una torta de guadalajara Pero las tortas, las tortas que son de esos De los que están en la esquina de las calles Son riquísimos Esas son deliciosas Y baratísimas Y le echas así 30 yo comido hasta de 10 pesos Limuena Gracias, compadre Perro no, eh, guadalajara Perro sale más caro Cuando alguien les diga que comen comida rata o de guadalajara Es totalmente mentiroso Es más caro Es más caro Hacer un gato O sea, hacerlo carne Porque tiene muy poca carne Tienen que agarrar muchos, muchos, muchos gatos Más trabajo ¿Qué crees? ¿Cuántos gatos? ¿Qué perro? Ay, qué horror, Erika Por ejemplo, si un gato sacas una torta de él No Dilo, gatos tan rabiosos Tienen un patio, güey Tienen un patio Cabo de perro, pero Queda ahí un taquero Esa mamá, esa hay mamá Sí, es verdad Sí, lo viste Sí, güey En la de las noticias salió Maldito viejo estúpido Idiota